¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60. Tatiana Ramírez les saluda. Los vecinos de Capellades buscan fomentar el deporte en los vecinos de su distrito. El distrito de Capellades tiene una invitación para todas aquellas personas apasionadas del fútbol. Semanas atrás se han venido desarrollando diferentes partidos correspondientes a un campeonato de personas que quizá dejaron el fútbol a un lado por tiempo o porque quizá dejaron de jugar. Fernando, en Capellades de Alvarado se está realizando un campeonato que motiva aún más a las personas a hacer deporte. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, la idea es el campeonato de Barrios. De hecho están invitados, en este momento son de aquí cuatro de Capellades, Coliblanco, Santa Teresa y había uno de Santa Cruz y dos de La Pastora. La idea es fomentar el deporte y también las personas que han dejado de jugar, tal vez personas mayores o algo así, que ya tal vez no vienen casi a la plaza ni nada, entonces volverlas a hacerlas llegar para que también practiquen el deporte y salgan de la casa, de la rutina. Entonces que se vengan a distraer un poco aquí a la plaza. Nos contabas que este campeonato ya tiene sus añitos y pues que hay bastante gente que se apunta, como dicen, a ser parte de este campeonato y ya está casi que en las finales, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que va a iniciar otro para que la gente pues se anote y demás. Contanos cómo es el proceso, cuánto tiene el campeonato y cómo puede ser parte de la gente. Ahorita tenemos ya, digamos, como tres meses. De hecho, el sábado se juega la final ya. El próximo sábado 12 de mayo será la final de este campeonato. Sin embargo, todas las personas interesadas pueden ser parte de los siguientes campeonatos a iniciar. Jugamos todos contra todos, una vuelta y ya después, la semana pasada se jugaron las semifinales. De hecho, estuvo súper bonito. Llegó un montón de gente y ya el sábado, si Dios quiere, es la final que sale el equipo del tronco y coliblanco. Si yo quiero ser parte del equipo, ¿verdad? O de algún equipo, ¿cómo puedo ser parte? ¿Dónde se tienen que anotar y demás? Digamos, ahorita el reglamento es que vivas en el barrio o que hayas vivido, digamos, si estás viviendo en otro lugar, que hayas vivido, digamos, en el barrio de donde sea el equipo. O, al menos este año, se permitieron tres refuerzos que no tuvieran absolutamente nada que ver con el equipo. Entonces, tal vez, digamos, si te incluyen entre esos tres refuerzos, tienes chance de jugar. ¿Y los tienen que buscar a ustedes o cómo tengo que hacer? De ahí, más que todo, con el equipo. Tal vez, digamos, a mí, tal vez, digamos, siendo del barrio mío el tronco, entonces, si hay alguien de Pacayas que quiera jugar, entonces, tal vez que llegue y se comunique conmigo y tal vez, si está dentro de lo posible, se podría entrar dentro de los tres refuerzos. Siguen dándose mejoras en Turrialba, pues continúan bacheos en Turrialba, el Mora y el Cruce de Aquiares, en Santa Rosa. La Municipalidad de Turrialba continúa los proyectos de bacheo de cuadrantes en Turrialba con presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial y bacheo de cuadrantes con recursos de acueductos, como se ha programado para la ejecución del Presupuesto Ordinario 2018. En ambos casos, se realizaron trabajos de colocación mezcla asfáltica para mejorar los bacheos previamente preparados en los sectores más críticos. Adicionalmente, se está mejorando poco más de 80 metros lineales en Santa Rosa, propiamente frente al evaís de la comunidad. Ahí se realiza la sustitución de la estructura de pavimento con la colocación de base granular. Así como una capa de mezcla asfáltica en toda su área, logrando así un mejoramiento del 100% de la zona con deformaciones en la superficie de ruedo. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60.